Y bueno amigos sean bienvenidos una vez más al canal deportivo más activo de todo Honduras El que toda la gente está esperando esta programación número 1 en cuanto al fútbol hondureño Así que si tú te gusta este tipo de contenido, ayúdame compartiendo este video con tu amigo Que tal vez no sabe que existe un canal que habla 100% del fútbol nacional de nuestra liga hondureña Recuerda amigos que te puedes suscribir al canal en caso de que no lo has hecho Para que formes parte oficialmente de la comunidad del fútbol hondureño que tenemos en este lindo canal También les recuerdo que sacamos los videos todos los días a partir de las 5 de la tarde Ya que a veces YouTube no le gusta recomendar los videos Siempre está de pilas a las 5 de la tarde para que no te pierda ningún tipo de contenido Ahora si amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Y bueno amigos antes de comenzar con la primera información deportiva de este video Les pediré una tasa de likes ya que recuerden que estamos sanados de llegar a los 60.000 suscriptores Y si ustedes se ponen las pilas, posiblemente haga un sorteo de cuentas de mi propio servicio de IPTV Para los que no saben, tenemos un servicio para que no se pierda ninguna actividad deportiva Así que la gente que pueda participar solamente tiene que dejar su comentario Activa la campana de notificaciones, dale tu me gusta a cada uno de los videos de la semana Ya que en esta semana es lo más probable que lleguemos a esos 60.000 suscriptores Y bueno amigos, ahora si comenzando hablando de la primera información deportiva Hablaremos con respecto a la goleada del monstruo verde Ya que si, recordemos que en los últimos torneos el monstruo verde ha sido como la excepción de la liga nacional En mi opinión, el monstruo verde ha dado mucho que desear Tal vez tiene buenos jugadores, tiene todo lo disponible para ser un equipo potente en la liga nacional Pero no lo ha demostrado, en esta ocasión el monstruo despierta totalmente Sabe que tiene la capacidad y le receta unos 5 goles a un débil Honduras Progreso Un partido bastante completo amigos, donde vi a un maratón bastante propuesto Hacerle daño a un Honduras Progreso que no sabía que estaba jugando Bueno ustedes ya saben quienes marcaron los goles Yo lo que les voy a resaltar es con respecto, cuáles fueron mis favoritos durante el partido Mis favoritos fueron Clevin Zúniga, Campana que fue el goleador del partido el que abrió las puertas Y si, me gustó mucho como jugó el mediocampo del maratón Ustedes saben que yo siempre he resaltado que el maratón lo que le hacía falta eran goleadores Y si, miren cuando los dos delanteros andan finos como Clevin Zúniga y como Lucas Campana El equipo sabe aprovechar las jugadas y vimos ahí donde el argentino pues marcó Ese gol tan importante en los primeros minutos para que se fuera y se viniera una fiesta de goles Bueno amigos, no sé lo que opinan ustedes con respecto a esto, mi opinión pues me gustó mucho Y bueno, esperamos que la liga nacional siga de esta manera Ahora pasamos al siguiente tema, hablaremos sobre el Choco Lozano Ya que fue clave en los últimos minutos de mayor actividad cadista sobre el arco rival Ya que el Choco Lozano habló del punto conseguido en el empate ante el Villarreal en el Estadio Nueva Merandilla Ya que el delantero hondureño atendió a los medios oficiales del Cádiz CF Tras el empate sin goles ante el Villarreal en el Estadio Nueva Merandilla por la fecha 7 de la liga Lozano inició como suplente en el juego e ingresó en los minutos 59 del partido que finalizó 0x0 Siempre su mal en la liga es positivo, dijo el hondureño y más con el arranque que hemos tenido De ganar fuera de casa, empatar con portería 0 nos refuerza Siguió diciendo el hondureño y añadió lo último Ha sido un partido complicado contra un rival que juega muy bien al fútbol Creo que el punto es justo Así lo dijo el hondureño en ese partido que la verdad pues yo sé que el Cádiz la está pasando bastante mal Y que poco a poco se viene levantando para poder salir de esa zona del descenso Ojalá que el hondureño vuelva a ser clave para que el Cádiz pueda salir de ese punto rojo Ya que no me gustaría que salieran descendido en esta temporada Y ahora vamos a los temas malos de este video porque si amigos en este tema hay un tema bastante bastante malo Y no solamente para el fútbol hondureño sino que para la liga nacional Y precisamente más para el Vida Ya que Henry Figueroa se pierde lo que resta del torneo De recibir un extenso castigo del que ya tenía por parte de la FIFA ¿Por qué razón? Me van a decir Giovanni ¿Qué le pasa a Henry Figueroa si había pagado por todo? No amigos la verdad que la FIFA todavía no había terminado de darle la sentencia a Henry Figueroa Que prácticamente lo termina culminando en el mejor momento cuando venía levantando su nivel Cuando venía jugando perfectamente bien de titular con el Vida Así es amigos el defensor del club deportivo social Vida Henry Figueroa acaba de recibir una pésima noticia con la que le impedirá Sigue jugando en el torneo de apertura 2022-2023 De acuerdo a lo que conoció Julio Núñez, director de deportes de HRN El zaguero central ha sido castigado por la Federación Nacional de Fútbol Asociado FIFA Al haber dado positivo en la prueba antidoping La Federación Nacional de Fútbol de Honduras, FENAFUT Ya fue notificada sobre la sanción del ex seleccionado nacional Por lo que enviaron al Vida el escrito que impide que pueda jugar con la institución Hasta que se le acabe este castigo que le dio la FIFA La información todavía no ha sido publicada oficialmente por la FIFA Por lo que todavía el Vida no ha dado detalles Pero posiblemente a la hora que yo estoy sacando este video amigos Ya haya sido oficial Ojalá que pues haya sido malentendido Pero dudo mucho si ya se sacaron estas informaciones En ese sentido amigos El jugador de 29 años será de baja de esta jornada Y el Vida no podrá hacer de sus servicios hasta el 2024 Donde ya estará habilitado este futbolista Ya que le extenderán un año Este jugador va a poder seguir jugando hasta el junio del 2024 Así que amigos la verdad que esto es una pésima noticia para Henry Figueroa Que no va a poder seguir continuando con el Vida Y que cuando regrese del castigo tendrá 31 años Y esto va a ser una verdadera pena para Henry Figueroa Que era el capitán del Vida para esta temporada Y muy importante ya que venía levantando su nivel significativamente Así que amigos Déjenme ustedes en la caja de comentarios que opinan con respecto a este tema de Henry Figueroa En mi opinión estoy bastante triste por la situación de Henry Ya que pues el mismo fue el que acabó con su carrera Y por eso todavía sigue teniendo este tipo de problemas Y no termina de tener la facilidad de seguir continuando con su carrera futbolística Luego de esas decisiones que tomó en su carrera Que le están afectando totalmente su futuro Ahora amigos pasamos al último tema Hablaremos sobre el equipo merengue de Pedro Troglio Y si todos sabemos que mucha gente empezó a especular De quien iba a ser el que iba a tomar la batuta del Olimpia Después de la salida de Edwin Rodríguez Ya que muchos estaban diciendo no Si el Olimpia no tiene a Edwin va a ser la peor pesadilla del Olimpia Recordando en aquellos tiempos cuando el Olimpia dejó salir a Romer Kioto A Albert Ellis A Alexander López Y la pasó bastante mal en esos años el Olimpia En esta ocasión el Olimpia dejó ir uno de sus mejores futbolistas en los últimos años Ya que Edwin Rodríguez fue uno de los más importantes para tener ese anhelado tetra Que el Olimpia logró conseguir Entonces amigos el Olimpia logró ganarle 2 por 0 al Victoria en la Ceiba Un partido donde el Olimpia demostró mucha capacidad futbolística Donde el Olimpia mostró que era un equipo bastante ofensivo Si bien es cierto el Victoria le jugó un fútbol también bastante competitivo al Olimpia No le reprocho nada al equipo de la novia de Honduras Ya que lo hizo perfectamente bien Obviamente pues lo que le faltó fueron los goles Ya que pues el Olimpia hizo todo lo que tenía que hacer Era marcar los goles Y si el Olimpia asó jugadores importantes como lo son Brian Moya Que para mi era el jugador que tenía que descansar Aunque gracias a una gran figura de la noche como lo fue Michael Chirino El Olimpia pudo sacar la ventaja de 2 por 0 Y así es como el Olimpia pues deja de extrañar a Edwin Rodríguez Que pues para muchos aficionados que decían No el Olimpia sigue Edwin no va a tener la misma capacidad El Olimpia sigue Edwin no va a poder lograr las cosas que hacía antes Amigos el Olimpia tiene una plantilla bastante extensa Por lo tanto aunque Edwin se haya ido de la institución Tienen jugadores importantes en el medio campo como Jorge Álvarez El Patón Mejía También tienen a Carlitos Pineda que está ahí también regresando a su máximo nivel Y jugadores que todavía pues yo sé que pueden dar mucho por el equipo Además hay jugadores como Michael Chirino Que tienen una gran experiencia en su carrera Que ahora que ya no está tanta competitividad en el equipo Podría aprovechar ese momento para destacar Y lo está logrando ya que en los últimos partidos El que ha destacado más ha sido Michael Chirino Por lo tanto yo siempre le voy a aplaudir Que ha sido lo mejor del equipo Ha sido lo mejor de la Liga Nacional Y espero que este jugador siga levantando su nivel Porque para mi en aquel momento cuando tenía su nivel Cuando jugó en la Liga Mexicana era uno de los mejores del fútbol hondureño Hasta yo lo veía con grandes posibilidades de pisar suelo europeo Lastimosamente su carrera se cayó a pique cuando el equipo vendió la categoría Y ahí fue donde ya sabemos la historia que regresó a Honduras Así que amigos Michael Chirino le dice que ya no importa Que Edwin ya no esté Ya que él va a sacar la cara por el Olimpia Y lo demuestra jugando al fútbol En una entrevista que le hicieron Deportes Televisión A Michael Chirino le preguntaron con respecto a Edwin Y él dijo que él ya le ha tocado estar bajo varios futbolistas importantes Y que siempre ha tratado de destacar Y que en últimos momentos ha logrado destacar Como lo ha sido con el momento que estuvo con él y con Kioto Y que él era suplente Logró destacar poco a poco quedándose con la titularidad Y bueno así está pasando Edwin Rodríguez pues era suplente cuando Michael Chirino regresó a la Olimpia Pero después Edwin logró quitarle la titularidad Y bueno la Olimpia en este momento necesita a alguien que sea un líder Y Michael Chirino lo está logrando Así que amigos no sé lo que opinan ustedes con respecto a estos temas Yo pues yo me voy despidiendo de este video Recuerda amigos que estamos sacando mucho contenido de calidad Suscríbete al canal en caso que no lo has hecho Y recuerda que la meta de like de este video será de 800 likes Para que me dejen un montón de likes en este video Recuerda que no les cuesta nada amigos Solamente darles el pulgar hacia arriba Con eso me motivas en seguir sacando contenido de calidad Y comparte este video con tu amigo Que tal vez está conjeta abierta viendo otros canales Que se vengan a ver este canal Porque aquí le ponemos mucho empeño Y muchas ganas a cada noticia Así que amigos yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!